Hola y bienvenido. Los bucles, las estructuras de control iterativas en la programación son algo muy útil para hacer una tarea un número de veces, una tarea que se pueda repetir tantas veces como nosotros necesitemos. En este caso vamos a revisar tres estructuras de control iterativas. Will, o while, mejor dicho, do while, for y for each. Son las estructuras de control que más vas a utilizar en programación. Vamos a ver un primer caso de while con php y sería tan sencillo como primero definir la variable i y después decir while i menor o igual a 10. Queremos hacer algo. Esta sentencia que escribamos aquí dentro se va a ejecutar mientras i sea menor o igual a 10. Vamos a poner aquí un echo i vale y aquí podríamos concatenar directamente con el valor de i. Si nosotros ejecutamos este código entramos en un bucle infinito. ¿Qué es un bucle infinito? Es algo que va a colapsar tu programa, tu aplicación y es algo que tienes que evitar siempre. ¿Por qué? Porque i es 0 y siempre va a ser menor o igual a 10. No hay nada que haga que i se vaya incrementando, que vaya subiendo de valor. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues es tan sencillo como i más más y esto lo que va a hacer es que ya que esto se va a ejecutar una vez primero y va a poner i vale o mejor dicho tiene el valor i, en este caso sería 0, la primera impresión sería i tiene el valor i que sería 0 y con i más más lo que hacemos es que la variable i, ya que es una variable y puede cambiar de valor en la siguiente ejecución va a valer 1 y de esta forma lo que va a suceder es que se va a ejecutar esto desde el 0 hasta el 10, 11 veces. Vamos a hacer aquí un echo de un br para que tengamos un salto de línea y lo mejor es verlo directamente en el navegador y fíjate en el resultado i tiene el valor 0, el valor 1, el valor 2, 3, 4, 5, 6 y si quisiéramos poner en lugar de 10, 20 pues aquí podríamos poner un 20, guardamos, volvemos al navegador podríamos poner aquí 100 si quisiéramos y fíjate que ya tenemos desde el 0 hasta el 100 por lo tanto es muy sencillo crear una estructura de control iterativa, en este caso utilizando un while aparte del while tenemos también el do while, el do while que es lo que hace vamos a ponerlo do y aquí while haz algo mientras i sea menor o igual a 10, punto y coma nosotros aquí lo que podríamos hacer es prácticamente lo mismo echo y tiene el valor i y aquí recordemos que tenemos que hacer i++ para no entrar en un bucle infinito vamos a actualizar el navegador, nos falta añadir aquí el salto de línea ahora sí, vamos a actualizar y fíjate que el resultado es el mismo ¿qué significa esto? que parece que hace exactamente lo mismo pero realmente no hace lo mismo vamos a poner que la variable i es 11 ahora no se tendría que ejecutar porque i no es ni menor ni igual a 10 i es mayor vamos a ejecutar y fíjate que dice i tiene el valor 11 ¿qué significa? que el do while siempre se va a ejecutar al menos una vez por lo tanto el código que tengamos nosotros aquí dentro aunque esta condición no se cumpla siempre va a pasar una vez así que es súper importante tenerlo en cuenta porque muchas veces te vas a encontrar con la necesidad de que un bucle se ejecute por lo menos una vez si necesitamos que un bucle se ejecute siempre por lo menos una vez no hace falta reinventar la rueda e inventar una forma de hacer que se ejecute una vez lo que tenemos que hacer es utilizar un bucle de tipo do while y esto lo que va a hacer es justamente eso ejecuta esto la primera vez y si la siguiente ya no se cumple entonces directamente ya no va a entrar y solo nos va a mostrar esto si nosotros hiciéramos esto mismo en lugar de con esto vamos a volver para atrás con command Z o con control Z podemos ir atrás para deshacer los cambios y ponemos un punto y coma y aquí vamos a poner que 10 por ejemplo y vamos a poner aquí que i es 11 estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo vamos a dejar aquí el espacio pero en lugar de hacerlo con un do while ahora lo hacemos con un while ¿qué resultado tendríamos que tener? una pantalla en blanco ¿por qué? porque a diferencia del do while el while no se ejecuta ninguna vez y la condición no se cumple vamos a copiar este trozo de código lo vamos a pegar aquí y aquí tenemos lo mismo tenemos el while, tenemos una variable vamos a declararla bien var i la ponemos aquí y aquí vamos a hacer un document.write y concatenamos el valor de la variable i en este caso y aquí hacemos exactamente lo mismo document.write y ponemos un salto de línea recordemos que estamos con una variable en javascript y tiene que estar definida así vamos a poner aquí el valor 0 para inicializar el ejemplo escribimos, ejecutamos y nos dice i tiene el valor 0 hasta i tiene el valor 10 por lo tanto la respuesta sigue siendo exactamente la misma ahora en lugar de un while vamos a copiar esto de aquí o cortarlo mejor dicho command x control x y en lugar de un while vamos a decir do, haz algo y este trocito de aquí nos lo vamos a llevar aquí abajo vamos a separarlo un poco vamos a eliminar esta llave de aquí vamos a poner aquí el punto y coma y aquí dentro pegamos el contenido que teníamos por lo tanto le estamos diciendo haz algo mientras si sea menor o igual a 10 vamos a actualizar y fíjate que el resultado es exactamente el mismo pero si nosotros ponemos aquí 11 en lugar de 0 para que se ejecute tantas veces como estábamos viendo al ejecutarlo vuelve a ejecutarse una vez de nuevo también en javascript esto es así en todos los lenguajes de programación donde veas controles de estructuras de control mejor dicho interactivas o condicionales bueno yo diría que en el 90% y muy alto por ciento funcionan siempre de la misma forma siempre hay alguna excepción que hace alguna cosa distinta que tiene alguna cosa adicional o que le falta algo pero en la mayoría de los casos siempre funciona igual así que ya sabemos cómo trabajar con el while con el do while y ahora vamos a ver un ejemplo con el for el for es muy sencillo es menos utilizado en php y mucho más utilizado en javascript si venimos a la documentación de php nos dirá que los bucles for son los más complejos en php se comportan como sus homólogos en c y la sintaxis de un bucle for es for expresión 1 punto y coma expresión 2 punto y coma expresión 3 sentencia es muy sencillo de entender si bajamos un poquito veremos que aquí ya tenemos un ejemplo y vamos a copiar y pegar esto lo que hace es for abrimos paréntesis expresión 1 punto y coma expresión 2 punto y coma expresión 3 sentencia significa y lo inicializamos con el valor 1 date cuenta que ya no inicializamos con la variable fuera sino que la inicializamos dentro del mismo bucle la mejor sección para inicializar variables en este caso sería aquí podría definir y con ese valor y j con el valor 2 por ejemplo todo lo que hagamos aquí separado por comas va a ser la inicialización de las variables que queramos tener en este bucle normalmente vamos a inicializar una variable podríamos decir 0 como hacíamos antes en lugar de 1 y la segunda expresión es lo que queremos hacer o sea mientras cuánto durante cuánto tiempo se tiene que cumplir o qué condición se tiene que cumplir para que se ejecute mejor dicho pues i es igual a 0 mientras i sea menor o igual a 10 y aquí hacemos el increment incrementamos el valor de i por lo tanto aquí podríamos hacer un echo y tiene el valor y podríamos utilizar como ya sabemos esta sintaxis recordemos hacer un echo con un salto de línea y solo por hacer esto si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que el resultado que tenemos es exactamente el mismo y tiene el valor 0 hasta ahí tiene el valor 10 así que de entrada definimos una variable dentro del for aplicamos una condición que se tiene que cumplir para que entre incrementamos i para no entrar en un bucle infinito así de simple esto en javascript es exactamente igual podemos decir vamos a copiar el código vamos a decir var i es igual a 0 i menor o igual a 10 i más más y en lugar de hacer esto hacemos un document punto write y aquí recordemos que tenemos que concatenar el valor de la variable i y finalmente document punto write y hacemos un salto de línea si volvemos al navegador con javascript veremos que tenemos exactamente el mismo resultado que con php i tiene el valor 0 hasta ahí tiene el valor 10 por lo tanto en ambos casos funciona perfectamente nosotros anteriormente vimos como trabajar con variables sencillas con valores de tipo string con valores decimales con valores de números enteros y con valores booleanos pero no hemos visto todavía el trabajo con arrays y con objetos datos más complejos que nos permiten hacer un montón de cosas y esto es lo que vamos a dejar ya para el próximo vídeo donde vamos a tener la segunda parte de las estructuras de control iterativas ya que para trabajar en este caso con un for each quiero hacerlo utilizando arrays y objetos así que antes de eso vamos a revisar que son los arrays y los objetos y una vez entendamos que son los arrays y los objetos vamos a ver un ejemplo de estructuras de control iterativas utilizando un for each que es otro tipo de bucle de estructura de control iterativa super interesante un saludo un saludo bien Gracias.